El 11, este jueves, el 11 de agosto, se va a estar presentando ET y los Problems en la Trastienda y bueno, tenemos el formato dúo, como decías vos hoy al principio, acá en Miramontevideo para que nos hagan una previa de lo que va a ser ese espectáculo. Así que a partir de este momento arrancan Ernesto Tavares e Iván Crisman en Miramontevideo. Objetos perdidos. Estaba perdida, se hizo la noche, la vio cuando entraba al garage, la ropa mojada, los ojos vacíos, el bolso pesándole atrás. Donde vas, la ruta es peligrosa, como te llamas, te sangran las rodillas, como te llamas, no sé, no sé, pasa, pasa, hoy podés dormir acá. Estaba escondida, cansada y sin plata, tal vez era tiempo de hablar, ¿cómo estás? La ruta es peligrosa, ¿cómo te llamas? Busqué por todas partes y ahora, ¿dónde estás? No sé, no sé, no sé, pasa, pasa, hoy podés dormir acá, vení, pasa, hoy podés dormir acá. La lluvia golpeando, los autos te pueden matar, objetos perdidos volando, furiosos al viento, te pueden matar, no sé, vení. Vení, pasa, pasa, hoy podés dormir acá, vení, pasa, hoy podés dormir acá. Pasa, pasa, hoy podés dormir acá. Pasa, pasa, hoy podés dormir acá. Pasa, pasa, hoy podés dormir acá. ¡Viva! Pasa, pasa, has arterios al viento durante mucho tiempo de viento ver meter. 好. Pasa, baja, pasa, baja. Pasa, baja. Buenas, buenas, ¿cómo andas? Muchas gracias por estar acá hoy en Mirá Montevideo. ¿Tres días del show? Sí, tres días del juez. Tres días del show. Bueno, un show que, digamos, ¿cierra una etapa o abre una etapa nueva? Las dos cosas, o por las puertas. Ahí va. Yo espero que cierre la etapa de shows con protocolos y cosas problemáticas. No va a haber protocolos. No, no, no. Pero además espero que marque el fin. Y además estamos por empezar la última etapa de la preproducción de un disco. O sea, después de esto, medio que nos internamos a terminar de demiarlo y a hacer lo que se hace antes de grabar. Y nos parecía oportuno tocar, porque si no, no tocamos hasta el año que viene. Entonces dijimos, che, toquemos ahora que es agosto y después algunas cosas más vamos a hacer, pero no mucho más. Vamos a tocar poquito este año porque estamos abocados a eso del disco. Y además es como una forma de juntar a todo el equipo de vuelta, de dejar a todos adentro de la bañadera y llevarnos al disco nuevo. Excelente. ¿Cómo es ahora el laburo de un disco nuevo? O sea, lo laburás en conjunto con la banda, parte de...? Hay un proceso que siempre es más o menos igual y va teniendo cambios. Pero inicialmente empiezo yo haciendo como los cuerpos de las canciones, las canciones que ya vienen con la música más clara o con la letra... Hay cosas que vienen un poco más abiertas. Y ahora, por la formación que tiene la banda ahora, por el tipo de relacionamiento que tenemos, por cómo estamos, empieza un proceso que ya empezó, de hecho, que es como empiezan a venir al lugar donde yo hago las canciones, que es como un cuarto húmedo. Pero vienen ahí y empezamos a trabajar juntos por partes o a veces vienen más, vienen dos, tres y trabajamos más. Yo no tengo bien claro cómo va a ser este, pero en principio lo que estamos haciendo es eso y se viene eso. Iván ha venido varias veces, es el que más viene. Pero porque además nos vemos más porque tocamos... Esto que estamos haciendo ahora también lo hacemos aparte. Nos vamos a lugares fuera de Montevideo y Argentina, eso de a dos, que es más fácil que ir de a cinco. Entramos en un taxi a cualquier lado. Me están diciendo que estoy haciendo algo mal. Aparte. No podés zafar. Nunca me escucharon. Bueno, les contaba que estoy haciendo un disco nuevo, que ahora empieza la parte que Iván y el resto de la banda me ayudan y hacemos un disco y este jueves, 11 de agosto, en la cuestión. Era más o menos eso. Sí, excelente. Entonces, el show va a ser show eléctrico. Show eléctrico con toda la banda. Sí, completo con todo. Picles, hongos, aceitunas, las cuatro salsas, todo. Y la selección de los temas ahora que cierran una etapa, porque se puede decir que cierran capaz que la etapa de hambre. Eso capaz que lo hacemos particularmente, que es tocar todas las canciones de hambre antes del disco nuevo. Que es algo que hacemos pocas veces, que es tocar todas las canciones de un disco. Por eso probablemente lo hagamos ya. Sí, cuando, antes de entrar a grabar, no sé, lo alimentábamos eso o no, no sé. Entonces va a ser como una recorrida desde Maldito Bandete. Sí, vamos a tocar todos los discos. Canciones de todos los discos. Y no vamos a tocar ninguna nueva. Ninguna nueva. Ah, que me lo pregunto. Pero va a haber invitados. Un montón, sí. En un momento vamos a hacer como 11. No sé, algo así, sí. ¿Y quiénes van a ser? No sé si lo van a... Vamos a poner una sección de vientos, porque primero que nos gusta Pila lo que hicimos, y además porque vamos a hacer con ellos los arreglos que hizo Nacho Algorta para Orquesta de las Sombras, que fue un concierto que salió por acá, por TV Ciudad. Y contar toda la historia también es sumar cosas de eso, así que va a tener un poco de eso, de ese concierto. Porque ahí el sonido fue para otro lado, el sonido de la banda, digamos, nada que ver. Sí, no vamos a tener toda la orquesta, pero vamos a tener los vientos para algunas canciones. Va a venir Nacho, va a venir Julito, Fede Julen, que es el protagonista del video de Jordan, que además tiene una banda hermosa que se llama Julen y la gente sola. Mariano Gallardo Palen, que es un músico, no sé si lo escucharon. Yo no lo escucho. Les recomiendo mucho El Sueño de los Otros, que acaba de sacar un disco, su primer disco. Es un disco muy, muy, muy bueno, tanto que yo estoy fascinado con ese disco, y lo invitamos a abrir el show. Va a tocar unas canciones antes, en un formato solo, y después de eso se va a subir a tocar con nosotros. Y creo que... Ah, Laura Gutmann y... No acuerdo. Y gran elenco. Y gran elenco. Y gran elenco. Siempre tus composiciones desde la viola, ¿no? No, no. ¿O no? ¿Has sigo variando? Siempre escribir lo que tuviera en mano. Bueno, también uso teclados, uso piano. He compuesto canciones desde el bajo. No, no. La guitarra es el instrumento que más y mejor toco. Imaginate cómo toco los demás. Pero es el que más y mejor toco. Pero... Pero ya es algo de antes, porque en un momento... No sé si te escuché a vos, como que desde esta formación de banda también... No, esto lo que tiene es que hay piano fijo en la banda. Yo en hambre compuse cosas para teclados y muchas de esas las transformamos a guitarra. Y ahora voy derecho con eso. O sea, estoy pensando en Bárbara, no solo que hay teclados, sino que está Bárbara cantando fijo y Tincho, que canta mucho. Entonces ya también hay una cosa pensada para tres voces. Estamos... Es muy ambicioso el disco que estamos haciendo. Vamos a ver cómo nos va. Es muy difícil. El concepto este de tierra y mar. De dejar la tierra... Este es un disco... Claro, el disco que estoy escribiendo es un disco sobre el mar. Entre otras cosas porque Hambre era un disco de tierra y pensé dónde termina esto. Termina en el mar. La tierra siempre termina en el mar. Entonces pensé en eso. Pero después pasaron muchas otras cosas al respecto y casualidades y cosas que me hicieron de escribir un disco sobre el mar. No sé todavía... Yo estoy... Ponele que hay un poco más de la mitad del disco escrito. Y es todo un misterio todavía. ¿Viste? Entonces no tengo bien claro. Por eso tartamudeo cuando empecé a preguntar del disco nuevo. No quiero hablar del disco nuevo. Ya voy a salir a hablar del disco nuevo cuando tenga claro qué estoy haciendo. Ahora estoy encerrado en una habitación enredado en cables esperando que de algún modo y ahí adentro salga un conjunto de canciones que nos hagan felices. Está perfecto. Está bien. Acá producción te escuché. Vos sáquenlo de ahí. Sí, gracias. Gracias al señor en producción. No, bueno, entonces está jueves 11 de agosto en la Trastienda formato eléctrico. Tampoco quería cortar así. Queremos bien. No, igual es porque venimos bien de tiempo. No pasa nada. Con la gente ahí parada. Sí, parados. Debe ser. Todo como en los 80. Una casa que los ha recibido muchísimas veces. Todos los discos los presentamos ahí menos el primero y hemos tocado más veces además de esa. Pero sí, siempre es un show especial la Trastienda. Capaz que por eso porque presentamos los discos ahí porque hemos visto shows muy lindos ahí. Yo qué sé. Porque es un lugar hermoso para ver shows y a nosotros nos gusta mucho tocar ahí. Bien. Iván, ¿cómo laburás con Ernesto? Y es este, como ahora lo primero que se me viene a la mente son como, ¿viste? Esa disciplina atlética que son primero vas en bicicleta, después correr, después en el agua. Triatlón. Antes de que te entierren abajo de un montón de cosas y orinen arriba tuyo y después den vuelta el cuerpo tuyo, lo tapen de vuelta con piedra y orinen los hijos de los que te enterraron la primera vez. Pasan muchas cosas, ¿viste? Como te contaba recién, ahora se abrió esta posibilidad de participar en ir al estudio y componer con él, pero también ensayar, tocar, a veces ir a otros lugares y compartir la convivencia. Entonces, lo lindo es la intensidad de la experiencia, siempre. ¿Viste? Entonces pasás por muchas cosas y después de los toques la cosa sigue y después de los ensayos a veces también. Entonces, siempre están pasando muchas cosas. Excelente. Está bien recordar que este formato está disponible para hacer cosas. Escríbanos. Vamos al Instagram, a tu Instagram supongo. Sí, sí, sí. A priori lo que sea. Al de Iván, Iván Crisman, cualquiera. Llevamos la intensidad donde nos la pidan. Muy bien. Si lo tengo, lo mantengo. Sí, obvio. Bien, excelente. Bueno, chiquirines, queda agradecerles de verdad. Muchísimas gracias. Cerrar con una canción más. Vamos a hacer. Un clásico, un tema que no van a tocar. No, creo que nos vamos con un clásico, ¿verdad? Sí. Nos vamos con un tema que ya es un clásico de la música uruguaya. Estamos hablando de Jordan a partir de este momento agradeciéndoles a Iván y a Ernesto por haber estado por aquí. Y bueno, mucha suerte en el show. Los despidimos con un aplauso, puede ser, por favor. Beleza, muchas gracias. Vamos arriba. Un placer. Enorme. Es tan extraño los botes en el lago, los gansos y en otro planeta los autos, los pasajeros. En donde estabas supongo que es fácil saberlo. Sería mejor no saberlo. Pero no puedo Sos como Jordan flotando sobre las manos del resto y en las alturas estás tan sola y yo sentado jugando con la pelota en la plaza no pasa nada y no entra una pensaba que tarde se hizo y yo decía estaba pensando en nosotros pensando en nada ahora ¿qué hacemos? Si es que hacemos algo mañana pensaba en llamarte mañana va a haber tormenta pasan las horas como si pasaran semanas tal vez han pasado semanas ¿cómo saberlo? Sos como Jordan flotando sobre las manos del resto y en las alturas estás tan sola y yo sentado jugando con la pelota en la plaza no pasa nada y no entra una sos como Jordan flotando flotando sos como Jordan flotando flotando sos como Jordan flotando son no pasa nada la pelota flotando no pasa nada no pasa nada ¡Gracias!